Sofía Castro y su hermanastra Paulina Peña Platelini están en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer la exorbitante cifra que gastaron en unos diminutos tatuajes. El día de ayer informamos que Sofía Castro y Paulina Peña causaron controversia en las redes sociales debido a que decidieron tatuarse dentro de la residencia oficial de Los Pinos, y por si fuera poco, las hermanas también eligieron al famoso artista Juan Boy para concretar el trabajo. Ahora, se dio a conocer que los tatuajes que las hijas de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se hicieron no solo fueron diminutos, sino que además la cifra que cobró Juan Boy fue excesiva, pues el artista estadounidense ha trabajado para celebridades de la talla de Rihanna, Kendall Jenner, Justin Bieber y Mali Cyrus. De acuerdo con un video publicado en YouTube por El Borlote, pese a que Sofía Castro y Paulina Peña eligieron diseños minimalistas en color negro, el tatuador tuvo que abrir espacio en su apretada agenda para viajar a México y atender a las integrantes de la familia presidencial en su propio domicilio, por lo que el coste de sus caprichos pudo elevarse hasta los 300 mil pesos. Aunque el precio es algo bastante común para un artista del calibre de Juan Boy, lo que ha llamado la atención de los internautas es que Sofía Castro y Paulina Peña no tienen una fuente de ingresos que justifique el gasto, por lo que muchos sospechan que pagaron sus excentricidades a costa del pueblo mexicano. Asimismo, algunos usuarios en redes sociales han expresado que las hijas de la pareja presidencial demostraron su ignorancia al pagar más de un cuarto de millón de pesos por tatuajes que no llegan ni a los 5 centímetros. ¿Tú qué opinas? Con información de YouTube barra El Borlote Foto, Instagram, arroba Juan Boy Tattoo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.